¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es el preciso momento en que autoridades y custodios del sistema penitenciario de Tipitapa, la modelo, se llevaron este miércoles de la sala del Complejo Judicial Central de Managua a tres acusados miembros del movimiento 19 de abril de Matagalpa, en el momento en que la jueza indiana Gallardo, titular de dicho juzgado, resolvía algunas peticiones que hacían los abogados defensores de los procesados. Yo soy insandinista, combatiente histórico, combatiente histórico, soy insandinista y me están castigando y yo sé quién manda a castigarme, me violan el derecho a ver a mi nieto. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué se lo llevaron? 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 ¿Se me dio? ¿Por qué se lo llevaron? ¡Suscríbete! ¿Ante qué vamos a ir si no le respetan a usted? ¡La autoridad no le respetan! ¿Ante qué vamos a ir? Dijeron que usted no era nadie para ellos, eso dijeron ellos ayer, faltándoles respeto, que esa justicia para ellos no era nada. Y fue también, no solo a nuestra familia a la que se le faltó el respeto, sino también a usted, porque usted es la que pone el orden y pone la ley aquí y le dijo para dónde lo llevan. Pero así son las cosas y yo creo que en este sentido ya no es cuestión ni de polarizar más las cosas, simplemente es apegarse al derecho. Y lo que ha hecho la policía no es apegarse al derecho, porque el derecho aquí lo tiene usted. La juez Gallardo dijo que pedirá un informe a las autoridades del penal de Tipitapa del por qué se llevaron a los reos de las salas sin su permiso y pidió disculpas por lo sucedido. En primer lugar quiero pedir disculpas, disculpas a los familiares, disculpas a todos los que están presentes en esta sala, primero que nada. Fueron, ustedes escucharon cuando el padre por lo menos lo escuchó, de cuando yo dije qué pasó, por qué se lo llevan. Desconozco. Yo desconozco qué fue lo que pasó realmente, si fueron medidas de seguridad, por medidas de seguridad. Vivos van a venir aquí. Las trajeron vivas, vivas las queremos. Doctora, ¿qué dice la ley respecto a esto? ¿Pueden guardas de seguridad sacar arreos de esa manera, de una sala judicial donde usted tiene la máxima potestad? ¿La ley qué dice respecto a esto? Ellos no son guardas de seguridad, son del Sistema Penitenciario Nacional. ¿Y pueden la gente del Sistema Penitenciario sacarlos así en su juez, en su despacho, en su sala? ¿Tienen poder? ¿La ley le da ese poder por encima de usted? Solo si fuera por medidas de seguridad, nada más. ¿Usted siente que aquí los familiares, nosotros o alguien ha atentado contra las medidas de seguridad? Desconozco cuál era el ambiente que había a los alrededores. Mientras el abogado defensor argumentó que cuando los muchachos eran sacados de la sala, los custodios de la modelo iban dando puñetazos a Tijerino. Vamos a demandar y vamos a solicitar a su autoridad que esas personas sean chequeadas en el Instituto de Medicina Legal y que se den cuenta, es decir, que sean exhibidos y que no tengan ningún tipo de tortura ni algo parecido. Porque eso es una violación abierta, no es cuestión de seguridad, porque ellos andan bien armados, es un grupo grande. El pasado 30 de junio, los jóvenes fueron acusados por los delitos de robo agravado con intimidación, uso de armas restringidas, secuestro extorsivo, uso de pertrechos y municiones y crimen organizado. Daliano Caña, Noticias 12.